Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nueva emisión de Dominio 3D. Hoy con cantidad de notas con Argentina. Sí, gracias a Dios. Tenemos notas con Argentina, que lo digo, haciendo muchas notas con Latinoamérica. Tenemos una nota con Jujuy, para contar lo que se hace en Jujuy. Notas con México, con Ecuador. Bueno, cantidad de cosas para el día de hoy. Así que, Dominio 3D empieza en este momento. ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y enterate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Ahora estamos en comunicación con Oscar Mendoza. Es otro entusiasta de la impresión 3D que está en Ciudad de México. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos, ¿qué es lo que haces en Impresión 3D? Principalmente hago props, reproducciones, de los accesorios que aparecen en las películas y las series de Ghostbusters. Ah, ¿específicamente en Ghostbusters? O sea, ¿solo de esa película? No solamente de esa, pero es lo que más hago, lo que más me solicitan o lo que más vendo. Claro, o sea que no es solamente quizás por un gusto personal, sino porque es lo que la gente te pide. Así es. Bueno, principalmente yo los hago por gusto, comparto las imágenes y pues la gente empieza a interesarse. Entonces comienzo a producirlos a mayor escala. Claro. Y hablamos de, en este caso, de estos accesorios o lo que se llaman las películas, la utilería, ¿no? Funcional, digamos, funcional en el sentido que tiene electrónica además. Sí, como el video por el que me comentaste. Sí. Por el que me invitaste a tu espacio, pues es una trampa que tiene luces, que abre, que cierra. No es solo, no solo la impresión 3D, sino también darle un poco más de... De vida, ¿no? Que parezca que hace algo, digamos. Sí, que se parezca lo más posible a las películas o a las caricaturas. Claro. Y escúchame, ¿qué electrónica usas para hacer estos dispositivos? Principalmente uso tarjetas de desarrollo. No sé si podemos decir el nombre de la marca. Son Arduino. Ajá. Pero, debido al tamaño que tenemos, por ejemplo, a todo lo que requiere, pues uso tarjetas muy, muy, muy pequeñas, son como estas. Ajá. Más chiquitas, para que entren en el aparato. Así es. Las alimento con baterías, baterías recargables. Yo prefiero que todo sea recargable para evitarnos el problema de ahora qué baterías le pongo, o que la gente le mueva y se rompa algo, deje de funcionar. Yo creo que es un poquito más seguro y da una mejor presentación al producto final. Bien. ¿Hace cuánto empezaste con la impresión 3D? Con la impresión 3D llevo casi tres años. Ajá. Todo era hobby, ¿no? Yo hacía mis modelos, los imprimía y los publicaba en los grupos de cosplay o de los cazafantasmas. Claro. De los modelos que me pongo. Hasta que en algún momento una persona me contactó y me preguntó si le podía hacer unos de estos accesorios para él. Le comenté que yo no los vendía, que eran únicamente míos. Me insistió y comencé a fabricarlos. Entonces comencé a subir fotografías del proceso y más gente se interesó. Así fue como empecé a venderlos. Mira vos. ¿Y hoy podés vivir de esto o te dedicas a otra cosa? Me dedico a otra cosa, pero sí es un ingreso bastante considerable. Pues desgraciadamente nos afectó la pandemia. Entonces todo bajó. Todo se volvió más caro. Claro. Pero ahorita empieza a recuperarse un poco. Claro. Bien. ¿Y cuántos de estos llevas vendidos? ¿Cuántos aparatos más o menos? Yo creo que alrededor de unos 20 en el año que llevo vendiendo. Mira. Mira qué bueno. Y la parte, digamos, de todo lo que sería la parte de carcasa y demás, lo haces todo en impresión 3D. ¿De qué? Sí. Sí. Incluso los mecanismos, los engranes, los ejes, los diseño en computadora y los imprimo. Bien. ¿Y básicamente imprimirse en PLA? En PLA principalmente. Ajá. Mira qué bueno. La verdad que los estamos viendo acá y están muy divertidos. y la verdad que se ven muy bien. Incluso impresos en distintos colores, ¿no? O sea, no haces postproducción. Imprimís cada pieza en un color distinto. Sí. Hay ocasiones en que a alguien le gusta que sea de otro color, ¿no? Que sea como original. Claro. Entonces los pinto según sus especificaciones o su gusto o lo que se les ocurra a veces. Claro. ¿Y de qué tipo de educación tuviste? ¿Qué estudiás o qué estudiaste? Yo estudié arquitectura. Gracias a esto aprendí a modelar en 3D. Obviamente no estaba enfocado a la impresión 3D, sino más bien a recorridos virtuales, a renders, casas y edificios. Pero lo vi como un apoyo porque antes yo fabricaba esto a mano. Entonces hacía con plástico, con madera, era pintada. O sea, ¿vos fan de los cazafantasmas desde siempre? Sí, 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 desde siempre. De hecho, digamos que por el que más me conocieron fue por un accesorio de la caricatura que yo empecé a fabricar. Compré mi impresora, lo volví a hacer, pero ahora en impresión 3D, para que fuera más fácil. Porque sinceramente es bastante complicado fabricarlos como los hacía antes. Antes los fabricaba en resina. Entonces tenía que hacer el original, sacar el molde, hacer el basado. Ya sabes que a veces hay variaciones, hay errores. Nunca quedan dos iguales. Claro. Bien. La verdad que están geniales, están muy divertidos. Y esto muestra también el grado de especialización. Cómo uno va yendo para donde el público lo lleva. Te empezaron a pedir esto y empezaste a fabricar esto. Y capaz que mañana te piden otra cosa. ¿Los modelos son tuyos? O sea, toda la parte del modelo, ¿lo hiciste vos? Sí. De hecho, hace poco hice uno, aprovechando... Sí. Ah, mira qué bueno. ...salva orejas. Sí. De pegajoso. Ajá. Lo conocemos aquí en México. Slimer para... Claro. En general. Pero sí, todos los modelos los hago yo. Porque en internet existe de todo, ¿no? Claro. Pero a veces la calidad no es la que uno necesita o la que uno quiere lograr. Además, todos estos mecanismos, pues obviamente no los desarrollan la mayoría. Simplemente se queda en el volumen. Claro. Lo que yo quería era que se pareciera lo más posible. Entonces tuve que empezar a modelarlos y a resolver la parte de la mecánica y de la electrónica por mí mismo. Claro. La verdad que están muy buenos. Y vos sos cosplayer además, ¿te disfrazás de cazafantasmas o hacés los aparatos nada más? Sí. También tengo mi disfraz. Ok. Los cazafantasmas son franquicias. No sé si sabes, te puedes registrar. Hay miles a lo largo de todo el mundo. Sí, sí. Nosotros entrevistamos a uno argentino que tiene su carné de cazafantasma oficial. Creo que Sony los da. Sí, precisamente. Sony los avala. Originalmente esto comenzó como hacen los de Star Wars, ¿no? Que son sin fines de lucro, ayudan a la gente. Aquí en México no se da tanto, desgraciadamente. Ajá. Salvo que yo sepa, el único que está así comprometidísimo son los de Yucatán. Ajá. Los del estado de Yucatán, ellos sí. A veces les vendo también a ellos. Pero principalmente, mis modelos los vendo a Estados Unidos. Ah, mira. Mira qué bueno. Yo pensé que era más local. O sea que exportás, digamos, tus impresiones, tus trabajos. Pues por la cuestión económica que estamos pasando en estos momentos, hay más poder adquisitivo. Entonces, es más fácil que alguien de Estados Unidos o de Europa pregunte por ello y se ve interesado y tenga las posibilidades de pagarlo. Bien. Bueno, Oscar, yo te agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D y te felicito por tu trabajo. Realmente están muy buenos. Muchas gracias. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar Estamos ahora en comunicación con Andrés Cárdenas. Él es ingeniero de aplicaciones para Estratasys en Latinoamérica. Está en San Pablo en este momento y queremos conversar sobre un nuevo lanzamiento de la empresa. ¿Qué tal? Bienvenido, Andrés, a Dominio 3D. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, pues aquí estaremos hablando un poco de estos temas de los nuevos lanzamientos y lo que implica para el escenario actual. Bien. Coméntanos, ¿qué es este equipo J55 que aparenta ser, o como ustedes mismos lo promocionan, como un equipo destinado ya no al ámbito tan industrial, sino a un ámbito quizás de oficina? ¿Qué características tiene este equipo? Sí, bueno, esta nueva J55 es un producto que viene con la propuesta de funcionar muy bien en un ambiente de oficina. Tiene algunas características, como por ejemplo, imprimir en full color, tener un nivel de ruido de operación reducido, tener un control de olores. Por ejemplo, el trabajar con la resina, eso es bastante importante. Entonces, la idea es que estas características nos permitan tener un equipo de altas capacidades en temas de color, de resultado, de buen acabado de superficie, pero siendo amigable para el ambiente de oficina. Pero una de las características principales y lo que más se considera que es un factor diferencial en esta máquina, además de los colores, es el tema de tener una buena capacidad de volumen de impresión en tamaño reducido de máquina. Es decir, vamos a tener un pequeño espacio ocupado en la oficina, pero un buen volumen de impresión gracias a una nueva propuesta de bandeja rotativa donde se colocan los productos para ser impresos. Cuando hablas de volumen de impresión, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué tamaño? ¿Me dices el qué, perdón, el volumen? El tamaño de la cama de impresión. El tamaño de la cama de impresión, haciendo el cálculo del área, el área útil que se puede imprimir, estamos hablando de 1.174 centímetros cuadrados del área. Y pues ahí ya la altura va a depender del modelo en el cual estés trabajando con un límite de altura de 190 milímetros. Bien, nosotros estamos acostumbrados más en el ambiente más jovista, más tradicional, a cierto tipo de equipos, FDM, en este caso hablamos de otro nivel de equipamiento. Cuando decís full color, no es que uno pone filamentos de distintos colores para obtener algo full color. Coméntanos cómo es la tecnología. Bueno, la tecnología sigue siendo básicamente PolyJet. Para quien no conoce muy en detalle la tecnología PolyJet, es una tecnología que se basa en el uso de resinas acrílicas y el proceso es básicamente fotoquímico. Estas resinas vienen en presentación líquida, se depositan por capas de gotas y se van curando con la acción de la luz UV. Esto ya es una tecnología que tiene un buen tiempo de desarrollo y el principio que se utiliza básicamente es el mismo, depositar las gotas y curarlas con luz UV. Pero bueno, esto obviamente trae unas ventajas asociadas como el depositar gotas me permite tener una resolución mucho más alta, unas estructuras mucho más homogéneas en el resultado de la impresión y nos permite casualmente esto, tener varios canales o varias cabezas de impresión en las cuales a través de cada una podemos depositar un material o un color diferente. Eso por un lado, digamos, esta máquina viene con seis canales de material, es decir, cinco para materiales de modelo y uno para el soporte. Y no solo nos limitamos a tener los cinco materiales que podemos utilizar, sino las mezclas digitales entre ellos, que es lo que inicialmente se conoció como materiales digitales, pero que nos ha permitido ampliar a una gama de hasta 500.000 colores diferentes, pues es lo que nos da una gran variedad de resultado al final. Nos permite replicar diferentes tipos de texturas principalmente y hasta como si pudiéramos imprimir imágenes 2D en la superficie de nuestros objetos 3D. Esto basado ya en la aplicación de estas diferentes resinas y la mezcla digital entre ellas. Bien, ¿de qué costo aproximado estamos hablando? ¿Es una impresora de qué valor? Bueno, esta es una máquina que está siendo lanzada con un costo de 99.000 dólares, X-Works, y bueno, la verdad es que para la capacidad que tiene y para lo que se está ofreciendo en la gama de máquinas que imprimen color y principalmente con el realismo y los brillos que nosotros imprimimos, es un producto bastante accesible. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Polijet, digamos, con el equipo que hasta ahora hacía algo parecido, ¿qué diferencia de precio tiene? Incluso en Argentina hay, en el ITVAN, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, tienen estos equipos, pero ¿cuál es la diferencia para, de alguna manera, tener una noción? Que para algunos 100.000 dólares casi es un costo muy alto, pero ¿cuánto cuesta el siguiente equipo que hace algo parecido de Stratasys? Claro, bueno, de hecho esta pregunta me permite comentarte que nosotros lanzamos dos equipos en este momento, la J55 y la J826, esto digamos que son productos con capacidad de colores, un poco menores a lo que ya, un poco más pequeños, a lo que estábamos ofreciendo. ¿Qué estábamos ofreciendo nosotros hasta el momento? La línea J de la serie 8, eso quiere decir J850 y J835, estas son máquinas, pues, digamos, de siete materiales, con las cuales puedes hacer esta capacidad de full color y adicionar algunos materiales allí como material transparente, material elástico, simulación de estos materiales, y lo que es la J850 estaba en la franja de unos 350.000 dólares, más o menos, la J835 está por el lado de unos 296.000 dólares. Entonces, claro, cuando estamos hablando de tener capacidad de colores y texturas a este nivel, tener la posibilidad de lanzar una máquina por menos de la mitad del valor de los 296 que sería la J835, pues, se considera un equipo de un costo accesible, ¿cierto? Adicional a eso, pues, tenemos la J826, que es más, también tiene siete canales de material, no cinco como la J55, y esta máquina está llegando por un valor de 150.000 dólares. Todo esto, pues, precios ex-work, como te comentaba. Claro. ¿Y el costo del material cuál es actualmente? Bueno, los materiales, estamos hablando más o menos de unos 300 a 350 dólares por el kilo de resina. Yo sé que, como tú mismo lo estabas diciendo, a veces, si tú lo pones en un nivel comparativo con sistemas, pues, de hobbistas y con filamentos, pues, obviamente, el costo va a ser mucho más significativo. Pero, pues, hay que tener en cuenta que las capacidades que tú tienes acá, pues, no las tienes con los otros equipos, ¿cierto? El nivel de resultado es totalmente diferente. Y a pesar de que entiendo que la parte de costo puntual es algo importante para el tema que tú nos propones aquí, yo los invito a que no se dejen guiar solo por el costo individual de las cosas, sino que hablen con nosotros. Nosotros estamos totalmente abiertos, se pueden hacer simulaciones de los modelos que ustedes quieren imprimir. Y realmente nosotros valoramos mucho más el resultado final, digamos, de la pieza. O sea, bueno, ¿cuánto te cuesta la pieza que tú quieres hacer puntualmente para este caso, para X o Y escenario? Y si, digamos, buscaras otra manera de hacerla con este acabado, con esta calidad, con este nivel de textura, ¿cuánto tiempo te llevaría y cuánto te costaría? Eso es lo que realmente es un valor diferencial para nosotros en este nivel de máquina. Bien. Andrés, ¿nos puedes contar algunas características de este equipo, J55? Bueno, la presentación. Entonces, ¿qué te puedo contar yo aquí de detalles de esta máquina que son bastante interesantes? Primero, tenemos la parte de los colores. Nosotros hemos evolucionado bastante en la parte de materiales. Entonces, aquí tú puedes ver la parte de los materiales Vivid, que nos ha permitido tener colores más realistas y más brillantes. Son los materiales transparentes del patrón CMY, o sea, cian, magenta y amarillo. Y estos materiales mezclados con el material blanco y el material negro nos permiten obtener mezclas de colores, pues, bastante variedad en el tema de mezclas, hasta 500.000 colores diferentes, más o menos. Tenemos hasta más o menos 1900, tal vez un poco más de colores homologados con Pantone. Entonces, digamos, si necesitas replicar algún color específico que esté dentro de estos valores de Pantone, también se puede hacer con esta máquina. En esta presentación yo te quería mostrar específicamente este slide aquí, donde nos habla... Bueno, este es el video, que te lo voy a pasar más completo. Quería mostrarte cómo es la estructura básica de la máquina. Nosotros tenemos, como te digo, el principal diferencial es una plataforma rotativa, como lo que estás viendo aquí en pantalla, y tenemos un cabezal que en las anteriores máquinas se desplazaba totalmente en X y Y. aquí tiene una posición fija, digamos, en la parte angular, y se desplaza solo radialmente para cubrir lo que serían como las tres franjas de impresión que tendríamos en esta máquina. Aquí vemos que tenemos un área de descanso aquí, o sea, es más o menos como unos 30% de la circunferencia, donde no se deposita material casualmente para mantener el ciclo de cura de la resina. Otra diferencia de esta máquina en este momento es estar trabajando con UV LED. Esto es una nueva propuesta. Nosotros trabajamos normalmente con lámparas fluorescentes de UV para la cura del material, pero en este caso estamos trayendo esta nueva máquina con UV LED, lo cual significa una menor necesidad de mantenimiento con respecto a las lámparas convencionales, un consumo optimizado de energía y un proceso de calibración prácticamente que no es requerido. O sea, no necesitas una calibración para este UV, tiene una calibración prácticamente con botones y la máquina lo hace automáticamente. Entonces, estas son ventajas de esta máquina. Aquí en esta gráfica ves lo de la zona que te estaba hablando, de la zona de descanso, y podemos ver cómo en una máquina pequeña logramos imprimir piezas tan grandes como esta que estás viendo aquí. Entonces, el hecho de que sea una base redonda no significa que vamos a tener una pérdida de capacidad, sino por el contrario vamos a tener un beneficio del tema de volumen como tal, imprimir piezas grandes. Otra ventaja, otra novedad de esta máquina es que podemos trabajar directamente los modelos desde el KeyShot, que es un plugin que viene normalmente para Solidworks, o bueno, para renderizar. Entonces, tú puedes, como usuario, crear tu modelo aquí, crear tus renders, y ya teniendo los colores y texturas que tú deseas, guardar un archivo 3MF de nuestro software GraphCat, que lo puede interpretar y te lo puede imprimir de la manera que lo concebiste en tu KeyShot. Entonces, esto es una interfaz mucho más práctica y mucho más directa, digamos, que te reduce pasos y te agiliza este tiempo de impresión. Esta es otra propuesta que a mí me resulta particularmente muy interesante para aprovechar los canales de material de la máquina. Cuando nosotros estamos imprimiendo CMYK, digamos, en una máquina 2D, tenemos el blanco del papel como el componente de blanco que se necesita para este tipo de impresión. Cuando nosotros estamos imprimiendo en 3D, entonces, como no hay papel, necesitamos adicionar la resina blanca. Entonces, necesitaríamos cian, magenta, amarillo, blanco y negro. ¿Cierto? Ahí ya estoy utilizando los 5 canales de material que me ofrece la máquina para modelo. Pero nosotros hemos incluido aquí una opción que se llama negro sin negro, que es solo utilizando los 3 colores básicos, pues el blanco, podemos llegar a obtener apariencias como si tuviéramos el negro realmente. Entonces, aquí es un poco difícil identificar cuál de las dos imágenes es cuál, pero te lo digo así fácilmente, la imagen de la izquierda es la que se imprime incluyendo la resina negra y la del lado derecho se imprime solo con los 3 colores y el blanco. Entonces, aquí puedes ver que aún sin tener el material negro cargado, logramos tener una buena gama de colores, incluyendo colores oscuros. Y esto nos lleva a tener un canal adicional de material disponible para colocar, por ejemplo, material transparente u otro material que sea de mi interés imprimir con esta máquina. Entonces, esto es un tema disruptivo. Y lo que te hablaba del tema de capacidad, aquí, por ejemplo, vemos varios modelos impresos. En este caso, estos parecerían como unos AirPods, más o menos unos 28 prototipos en un solo trabajo de impresión. Esto llevaría más o menos unas 10 horas para imprimir. Una pieza completa, como esta unión aquí, que es como una parte de una transmisión. Un par completo de tenis en una máquina que te va a ocupar muy poco espacio en la oficina. Y bueno, aquí vemos más piezas de referencia de cómo yo puedo aprovechar esa área circular. Entonces, esto es lo que nosotros vemos como ventajas de tener la primera bandeja circular de impresión. Aquí ves entonces cómo replicamos texturas, no solo texturas en la parte de relieve, sino también texturas visuales de colores. Entonces, aquí ya no vas a tener que pigmentar manualmente tu pieza o tu prototipo, sino que le adicionas una imagen a tu superficie y ya la máquina te lo puede imprimir directamente con la mezcla de resinas. Esto pues es una reducción abismal de tiempo en cuanto a posproceso de una pieza. Digamos que cuando trabajas con impresión 3D convencional de un único material, obtienes modelos de colores únicos, ¿cierto? Y después tienes que hacer todo un posproceso para llegar hasta la apariencia de un producto final. Pues cuando ya puedes obtener el producto con apariencia de producto final directamente de tu máquina de prototipado, pues tienes una reducción abismal de costo y de tiempo en temas de posproceso. Entonces, este es uno de los valores adicionados. Entonces, mira, valores agregados, perdón. Si tú ves aquí en esta parte, esta comparación, estamos hablando que este prototipo hecho en 5 horas es un costo de 77 dólares. Si tú hicieras modelos convencionales para llegar a este nivel de apariencia, a este nivel de acabado, necesitarías pues bastante tiempo. Estamos estimando una semana, tal vez un poco más, y más de 400 dólares de inversión. Entonces, cuando necesitas llegar a este nivel, a este alto patrón de prototipos, es cuando estas máquinas tienen una gran utilidad. Y para finalizar esta parte, te quería mostrar esta comparación donde están lo que te estaba mencionando, de los costos, los modelos de máquinas que tenemos. Y mira cómo sorprendentemente una máquina más pequeña, como la J755, comparada con la siguiente, que es la J826, a pesar de que tiene menos materiales, logra hacer full color. Y mira el área de impresión que logramos. Aquí logramos un total de... Casi doble. ...cuatro. Exactamente. Aquí, a pesar de ser una máquina más grande, y que su valor diferencial es tener dos materiales, dos canales de material más, para poder imprimir con colores y con materiales y mezclas de colores transparentes y hasta materiales flexibles, pues estamos hablando de la mitad del área. Entonces, esta es una de las grandes ventajas y como te decía, es como un salto cuántico, como lo definimos en Stratasys, en la parte de impresión 3D con realismo. Y la gran ventaja es esto, pues vas a tener, si tú ves aquí el tamaño de la máquina, es una máquina bastante pequeña y bastante amigable para un ambiente oficina. Entonces, aquí, y solo para finalizar esta última, este es un sistema adicional que se le incluyó a esta máquina por primera vez en nuestras máquinas Polyjet, que es el llamado ProAero. Y es un sistema, es un filtro que nos permite, digamos, descontaminar, o la verdad no es que esté contaminado, sino más bien retirar el olor de la resina, del aire que sale de la máquina. Esto normalmente, pues, en una máquina convencional lo tienes que conectar a un extractor, pero aquí tenemos un filtro con carbón activado y unos elementos filtrantes que nos ayudan a limpiar este aire para que, pues, aún lo puedas tener en tu oficina sin que estés respirando este olor a resina. Entonces, es lo que hace que sea más fácil de ubicar la máquina, digamos, en cualquier espacio dentro de una oficina. Por eso es que hablamos que es una solución totalmente enfocada en este ambiente empresarial sin que sea necesario un espacio industrial, pero los resultados sí son de muy buen nivel. Bien, ¿y el mantenimiento de estos equipos? ¿Lleva mucho mantenimiento? ¿Es muy costoso? Bueno, la verdad es que, como te decía, hay varias rutinas de mantenimiento y calibración que los plugins de la máquina y el software que ella trae ya van a hacer mucho el trabajo, digamos, que necesitaría hacer un técnico. O sea, por ejemplo, lo que te decía, la calibración de UV no es más una necesidad en este tipo de máquina. Entonces, esto reduce bastante la demanda. Nosotros igual tenemos presencia en todas las regiones y siempre estamos atentos a cualquier necesidad por parte de nuestros clientes, que es otro de los factores diferenciales comparado con una máquina jovista. Siempre vas a tener, digamos, un técnico disponible. Nosotros tenemos además planes extendidos de garantía. Una vez que el año de garantía de la máquina pasa, puedes extender tu contrato de mantenimiento para que sea mucho más tranquilo, digamos, en determinado momento puedes accionar a nuestros técnicos e incluso dependiendo del tipo de contrato que tengas, puedes tener hasta las piezas incluidas en caso de que las necesiten. pero en general son bastante autónomas y muy, muy funcionales. Tienen horas y horas de pruebas y las máquinas han estado funcionando excelentemente. Por eso es un producto que está listo para el mercado. Bueno, hablando en este contexto de aislamiento, de pandemia, de COVID-19, ¿qué está haciendo Stratasys al respecto? ¿Qué iniciativas? Bueno, Stratasys a nivel global en Estados Unidos ha estado haciendo la producción de las bases para las máscaras, para los especialistas de la salud. Nosotros tenemos la fortuna de tener una infraestructura bastante grande en nuestra planta de Estados Unidos, más de 60 máquinas disponibles, entonces esto ha sido de una gran utilidad. Se han estado produciendo unos miles de máscaras por semana para entregar a los hospitales que los han requerido. entonces eso ha sido como la iniciativa principal. Derivado de eso, como la estructura hacia otras regiones como aquí en América Latina, no es tan grande por el lado de Stratasys, me refiero a base instalada, pero sí tenemos unos buenos clientes, entonces la iniciativa ha sido apoyar a nuestros clientes con el aporte nuestro de material y ellos pues obviamente ponen su tiempo, su mano de obra y sus máquinas para producir estas máscaras, digamos que es un gana-gana, nosotros ponemos el material y ellos ponen pues de su parte también para poder casualmente imprimir estas máscaras y lo que ha sido necesario que está al alcance de la impresión 3D para ponerlo al alcance de los especialistas de salud. Yo sé que hubo muchas iniciativas y por ahí se comentó mucho en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales de la producción de respiradores y todo ese tema, digamos que hemos apoyado algunos proyectos principalmente en Estados Unidos con el tema de impresión de piezas para estos dispositivos, pero pues digamos que eso es ya más de dejárselo a los especialistas, digamos a alguien del área médica que sepa cómo se pueden hacer esos dispositivos, realmente cómo lo puedes homologar y que sea funcional sin que en medio del afán y de la premura de ayudar se vuelva también un riesgo adicional para el paciente. Entonces pues en ese campo nosotros hemos aportado lo que hemos podido en tema de piezas sin costo pues para que se puedan hacer estos proyectos. Bien, bueno, Andrés Cárdenas, ingeniero de aplicaciones para Estratasis en Latinoamérica, San Pablo en este momento, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Bueno, no, a ti Claudio, muchas gracias por la invitación y pues seguimos abiertos para conversar siempre que ustedes lo quieran. Cutter Craft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate Bueno, ahora estamos en conexión con Bogotá, del otro lado de la línea está Jonathan Lizarazo que es otro entusiasta que tenemos aquí en Latinoamérica de justamente todo lo que tiene que ver con impresión 3D. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, Claudio, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto que estás en el tema de impresión 3D? Relativamente llevo un año un año en el tema de la impresión obviamente naturalmente yo anteriormente me dedicaba a lo que era el tema de publicidad a lo que eran impresiones digitales pero pues me empezó a gustar mucho este tema de este gremio pues es como interesante y veo que poco a poco está creciendo. Bien, ¿y para dónde te especializaste o haces un poco de todo o te focalizaste en algún tema? Pues como tal yo me enfoco en muchos temas porque me gustaba lo que era relativo a lo que era la impresión UV lo que era impresión de materiales rígidos lo que era impresión de vidrio impresión de madera todo lo que son sustratos de diferentes tipos de impresión pues para publicidad me gustaba también manejar lo que era la maquinaria de corte láser lo que es lo que se conoce como la CNC lo que se conoce como el CO2 que es prácticamente el corte láser para materiales también pues rústicos lo que es madera lo que es metal el grabado también para metales grabado de productos promocionales en general me he enfocado más como en lo que es la publicidad de productos promocionales lo que son memorias USB lo que son obviamente lo que se importa de otros países relativamente lo que es China lo que son los productos que la gente hoy utiliza para su publicidad para promocionar sus productos sus empresas entonces al estar en ese gremio me empecé como a a encaminar en cosas diferentes como para buscarle otra línea a lo que se ve hoy en día que son los productos comunes y quise como adaptar lo que fue la impresión 3D y tratar de hacer cositas así como como similares pero con una línea diferente como el gusto del cliente para que vayan como mostrando un enfoque diferente a la publicidad ¿sí? ¿a qué me refiero yo? las memorias USB es algo que se está negociando muchísimo hoy en día ya lleva varios años en el comercio y es algo que se vende constantemente por ejemplo en mi caso yo quise probar fabricando memorias USB con por lo menos personalizando con el nombre de la persona como para que la gente pueda dar un obsequio distinto no simplemente decir bueno hoy hay un evento en la empresa vamos a obsequiarles a todos los empleados o a todos nuestros colaboradores no sé un obsequio no puede ser un vaso puede ser una memoria puede ser un no sé una ancheta pero para salir de lo común cuando tú recibes un regalo como como empleado te gustaría que fuera algo personalizado algo tuyo entonces que gusta yo quise hacer de pronto las memorias que fue una idea de hace mucho tiempo que por lo menos tuviera tu nombre y dijera hey esto es para mí o sea realmente como que la persona se interesa en obsequiarte algo que es para ti eso es una de las cosas que yo quise hacer como como para salirme de lo de lo cotidiano si bien y hoy hoy puedes vivir de la impresión 3D o te dedicas a otra cosa no pues yo prácticamente siempre me he movido más en el en el gremio de la impresión de lo que son las impresiones digitales lo que es la publicidad como tal lo que es el diseño pero esto lo tomé como una alternativa obviamente hay que tener en cuenta que estamos viviendo pues tiempos difíciles y pues los trabajos están como muy 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 combativos no todo está difícil la situación económica para todo tipo de empresas está complicada y aquí en Colombia está un poco difícil también entonces quise buscar una alternativa adicional que me ayudara y pues hasta el momento pues me ha servido es algo no es algo que yo pueda decir que se pueda vivir de eso pero enfocando en todo lo que se ha estado trabajando creo que a largo plazo puede ser un un buen negocio porque obviamente en México en Colombia en otros países hay gente que ya se dedica a esto y ya son empresas grandes entonces es algo que que tiene un buen final o sea se puede llegar pero hay que escalar y escalar y escalar y pues hasta el momento como voy empezando creo que voy muy bien bien o sea que en algún punto estás un poquito dedicado a lo que tiene que ver con merchandising con elementos promocionales ese es un poquito lo que lo que estás enfocando tu trabajo si exacto en ese caso pues como quise como le comenté anteriormente de las memorias USB quise meterme de pronto en un poco más como como el como el tema juvenil como de las cosas del del MyCloth de los animes y decidí pues fabricar las cajitas de de los caballeros del Zodíaco a ver me la puedes mostrar una de las cajitas que tienes ahí a ver esta es una armadura de 6 por 5 centímetros si naturalmente pues es un diseño original porque se puede desarmar si como se ve acá ajá entonces es un diseño que gustó muchísimo porque se asemeja a lo que es el producto original que se ha vendido durante muchos años entonces la gente que es coleccionista está en este gremio pues de de la colección del anime del MyCloth la gente que es fanática pues a los a los ánimes cotidianos en este caso pues los caballeros del Zodíaco es un anime que ha gustado desde hace muchos muchos años y yo pues a mi edad desde muy pelado desde muy niño siempre me gustó el tema y me pareció como enfocar también en cosas así como para como para tener un mercado más abierto más amplio y pues hasta el momento estas publicaciones en pocas palabras no llevan más de una semana ya tengo a reventar las redes sociales la gente escribiéndome preguntándome en temas de las cajitas que es algo que gusta entonces hasta el momento pues vamos bien las cajitas están pintadas o ese es el color del filamento que usas no el filamento como lo ves acá incluso ahorita estoy imprimiendo otras cajas el filamento que estoy trabajando en este momento es de este color pero después de obviamente terminarla hago un post procesado que pues le elijo las partes que quedan irregulares se le aplica un primer que es especialmente para plásticos y luego se le aplica la laca dorada que es especialmente para darle tono brillante y pues es lo que lo que estás viendo en este momento bien y cómo haces para que la cajita se pueda abrir después le pones unos ejes como a ver pues en este caso la armadura la caja perdón como tal tiene unas aberturas en las esquinas que atraviesan el borde de cada tapa claro entonces al hacer el diseño pues ya después de que está impreso en cada abertura yo le inserto unas varillitas que son cerca de un milímetro de gruesas y ya prácticamente la armo claro y queda así como está entonces eso da la facilidad de que se abra obviamente el PLA siempre tiene un poco de resistencia que el PLA es el filamento que normalmente se maneja en impresión y la resistencia da para poder manipularla sin que se rompa entonces este es como el producto que quise sacar adicional porque normalmente la gente trabaja este tipo de productos con la caja completa sin poderse abrir claro entonces este fue el plus que le quise dar para un producto diferente seguro es más trabajo pero queda más lindo claro si claro la idea es como trabajarlo lo más lo más original posible lo más limpio posible porque hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como como impresores como vendedores y es que tenemos que hacer un producto como si nosotros fuéramos los mismos clientes nosotros tenemos que tener en cuenta que también somos clientes en diferentes etapas entonces hay que tratar de hacer el producto lo mejor posible que guste desde que me guste a mí puedo decir hey puedo ofrecer algo bueno y a la gente le va a gustar bien perfecto bueno Jonathan yo te felicito por tu trabajo por este por la pasión que le pones y tenés las puertas acá de dominio 3D cuando quieras para seguir contándonos de cualquier otra cosa interesante que propongas si claro pues la idea es en este momento pues Claudio de verdad muchas gracias yo te agradezco eso es algo para mí pues muy positivo es un buen inicio eres el pues el primer la primera persona que me invita y quisiera de pronto darle un consejo a la gente para que pueda aprovechar todo lo que estamos haciendo acá la impresión 3D es una gran entrada que tiene muchas salidas entonces pueden aprovechar esto los invito a que se a que se metan que se incluyan en este mundo porque es algo muy bonito es algo muy chévere es algo que tiene recursos por todo lado hay cosas que aún están por explorar y no no hay que ser un experto para poder iniciar en esto de verdad los invito y espero que puedan aprovechar todo lo que se ve hoy en día en internet cada día el gremio está creciendo eso me alegra y pues también le doy un saludo a todos los entusiastas y espero que este gremio crezca muchísimo para más adelante y en un futuro podamos ser más que un negocio ser una familia enorme que podamos ya aportarnos como que lo hacemos poco a poco en los grupos y así como tú lo has hecho Claudio pues nos has mostrado a la gente que de pronto no conoce mucho este tema has aportado ahí tu granito de arena y eso es algo que yo agradezco muchísimo seguro bueno Jonathan muchísimas gracias por este contacto y nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento un abrazo grande desde Buenos Aires bienvenido saludos a todos por allá muchas gracias Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate bueno y ahora en Dominio 3D estamos con Oscar Alfaro él está en San Salvador de Jujuy en la provincia de Jujuy aquí en la República Argentina que nos va a contar qué es lo que hacen en Impresión 3D ¿cómo estás Oscar? muy bien muy bien muy buenas tardes a todos los escuchantes bueno contame ¿qué es lo que haces ahí en Jujuy en Impresión 3D? contame ¿a qué te dedicás? para empezar yo soy estudiante de ingeniería y bueno en base a eso me compré mi primera impresora y empecé a hacer trabajos relacionados a la a la carrera mía que es ingeniería biomédica entonces hice prótesis robóticas habré hecho férulas habré hecho qué sé yo alguna prótesis para algún animal de ahí empecé a hacer qué sé yo trabajos para terceros como hacer juguetitos que son lo que siempre te piden o un grudo o algún llaverito cosas por el estilo o sea vos estás predispuesto a lo que necesite el cliente digamos a lo que te pidan claro claro o sea por ejemplo si te piden algún juguete lo haces figura de acción en realidad alguna máscara o por ejemplo ahora estoy trabajando mucho con lo que son moldes de macetas que es lo que está más de moda ahora contame sobre eso contame sobre eso qué es hacer el molde para fabricar una maceta en qué material después lo ideal es hacerlo en cemento ¿no es cierto? para que sea más duradera pero bueno yo porque soy un poco ansioso he mezclado un poco de yeso con un poco de cemento con un poco de arena y salen perfectas las macetas y salen relativamente rápido por ejemplo acá tengo una de Pokémon la tengo en el escritorio o sea que también haces investigación digamos mezclas materiales y a ver qué pasa y sí digamos que sí un poco pruebas empíricas serían claro y cuando y escúchame con respecto al tema de la maceta con un molde ¿cuántas macetas podés hacer? digo ¿el molde soporta varias macetas o se rompe fácilmente? no la verdad que soportan bastante bien porque por ejemplo nosotros usamos un aceite automotor como desmoldante entonces no tenés problema no 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 es que se pega la pieza al cemento este relativamente lo podés sacar bastante fácil claro ¿me podés mostrar el molde? ¿me podés mostrar el molde? acá tengo un ejemplo de un cubo así común sí tenemos otros modelos que son los que también te he pasado en algunas fotos este y como te digo salen bastante rápido por ejemplo yo saqué por lo menos 10 en menos de una hora este sacando uno atrás del otro porque vos viste que el yeso seca rapidísimo y el cemento le hace plus de resistencia que necesita la maceta este claro pero bueno yo personal no me dedico a hacer macetas ajá ok es exclusivamente para la vista digamos para para saber si mi diseño realmente funciona este claro y ¿qué fue la cosa más rara que te pidieron para imprimir? y más rara ¿qué será? nada que se pueda decir al aire pero ¿cómo? qué sé yo para empezar son muñecos así las cosas más raras que me han pedido de algunos personajes que yo la verdad que no tengo ni idea de qué son pero que me han pedido hacer por ejemplo viene alguien y te dice ¿tienes tal personaje y tal videojuego? y vos decís y te busco lo que hay y empezás a investigar entre toda tu tu cartera de archivos claro a ver qué consigues claro claro ¿y ahí en Jujuy hay otros otros emprendedores como vos en Téa Impresión 3D o son poquitos? tengo entendido que estamos contados con los dedos de una mano así que los que realmente se dedican quizás seamos dos de ahí además yo tengo otros clientes porque yo vendo máquinas yo hago servicios técnicos entonces más o menos sé quién tiene impresora acá y quién se dedica y particularmente creo que hay dos chicos les hago el chivo ahora que son creo que .3D y no me acuerdo del otro nombre pero la verdad que no sé si se dedican al 100% yo bueno por pandemia nos empezamos a dedicar más más tiempo a lo que es la impresión 3D claro y estás fabricando máquinas también? estamos fabricando máquinas ahora estamos haciendo una de un volumen de 60x60x60 así todas cúbicas claro más que todo porque nos piden cosas grandes entonces bueno decidimos hacer nuestra propia máquina claro pero por lo general para lo que es venta y esas cosas hacemos lo que son modelos así tipo cruza ajá bien chico y cómo te va con eso porque tampoco me decís que no hay muchas máquinas ni muchos emprendedores ahí en Jujuy últimamente en lo que va de estos dos meses pasajeros viste ha habido un aumento bastante considerable en la demanda de cosas con impresión 3D por ejemplo hay gente que ya no quiere comprar o no puede comprar los repuestos originales y ya recurren al 3D o por ejemplo hay gente que lo conoció recién viste y bueno se da alguna idea para emprender o para hacer lo que fuese el merchandising es algo de lo que más se mueve acá viste además de bueno este ya velitos cosas por el estilo que me han pedido ayer por ejemplo de Among Us dice que es uno de los juegos un resto de moda claro exactamente entonces siempre hay uno que dice che me podés hacer esto y me podés hacer esto otro y bueno tratamos de seguir las tendencias antes de que pasen por ahí siempre me caracterizo por llegar tarde las tendencias claro el año pasado el año pasado fue de los group de los spinners y yo recién este año estaba empezando a hacer eso claro bueno pasa que puede estar en todo y a veces los pedidos de los clientes es donde digamos uno pone el foco quizás un poco de la moda sirve cuando uno no tiene mucha actividad o no sabe muy bien qué hacer porque te tiene que dar tiempo para eso exactamente y bueno nosotros también nos dedicamos a hacer post procesado nos dedicamos a hacer charlas capacitaciones a veces son pagas a veces las hacemos de forma gratuita más que todo porque teníamos la idea de empezar a introducir lo que es la impresión 3D el diseño 3D acá en la provincia y bueno yo particularmente como salí de escuela técnica a veces voy y doy una charla ahí o donde lo requiera también claro las escuelas técnicas hay muchas escuelas técnicas en Jujuy en provincia hay alrededor de 4 o 5 aproximadamente y todas deben tener impresora 3D supongo que tienen conozco a varios de los profes de las escuelas y todas tienen por lo menos 3 y ahí a que las usen al pool es otra cosa claro bueno sí pero en una escuela técnica ya es como algo fundamental que aparte es transversal a todas las materias porque exactamente hay un montón de cosas ¿no? sí sí he visto que han hecho cosas para hacer cartografía si bien no tienen mucho que ver con la geografía de la materia en sí es algo muy ilustrativo y bueno lo mismo para los talleres se hacen piezas que se lleva algún repuesto o se aprende a manejar mejor el calibre en los talleres de mecánica estoy hablando desde el punto de la parte técnica bueno Oscar yo te agradezco esta nota está buenísimo conocer lo que se hace en distintos lugares de América y en este caso en Argentina en nuestro país así que bueno espero que sigas avanzando y perfeccionándote y haciendo crecer la impresión 3D en el norte argentino bueno muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D gracias muchas gracias a ustedes también por la invitación bueno muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden que Dominio 3D se emite desde Buenos Aires todos los viernes a las 4 de la tarde hora de Argentina de 4 a 5 así que muchísimas gracias a todos por estar del otro lado ahora enseguida estamos empezando en vivo la emisión habitual de Dominio Digital así que nos volvemos a encontrar la semana que viene o en 10 minutos chau